vámonos ahí señores oiga oiga ay mire 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 señora mire 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 el colorcito vea guau venga mi gente que todavía queda para usted venga ahora mire mire miren qué color hay señores vea sancocho dominicano cuña peso está botando los huesitos mire señores con ganizas gorditas gorditas mire 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 y vamos a ver si encontramos un chile pecho hola que tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es su canal recordando la vida del campo mi gente hoy le traemos una comida típica de nuestra república dominicana un sancocho con arroz blanco no se pierda este vídeo suscríbase y de like mire mi gente le vamos a poner pecho de vaca le vamos a poner costillita ahumada por aquí abajo tenemos cerdo mire qué bonita esta carne y le vamos a poner un poco de longaniza esto va a quedar buenísimo y tenemos los víveres la ullama plátano yuca yaudía no se lo pierda mi gente señor y hoy se integra otra cocinera más dulce nuestra vecina de acá vive cerca aquí de la cuña y vamos a empezar a preparar esta carne señora mire pecho de vaca como dijo julie eso está lindo lindo mire fresquecito y mire esa longaniza criolla eso va a quedar con un sabor único señores y ahora estamos aquí tomando una naranjita agria para lavar la carne hay usted verá cómo va a que es de ese sancocho tenemos invitados acá seguidores y le vamos a su sancocho mi gente ella mi hermano mauricio que anda con su familia este se quiere yo el día miguel ángel ronien y raquel que está acotada puede tirarse unos platanitos con huevo vámonos para la cocina señores y ella es a vi la hija de mauricio llegamos a la cocina mi gente otra bella julie está picando el cerdo y señora mire mire qué bonita vea de esa masita de cerdo denle like y sigan mirando este vídeo que esto va a quedar mi gente sabroso si no le gusta porque aquí el cerdo eso es como el plátano pero hoy de cada hora es dominicano que nos coma carne señores ella ya ni la esposa de mi hermano mauricio vengan para acá donde la cuñada que vamos a cocinar para ustedes mi gente adiós un pedazo así le echó una gallina a la cuñada señores y ya está pues a caerle los huevos seguimos aquí en la cocina este fogoncito está caliente hoy señores y un un mamá y quizá uno de esas gotillas de esto es de ver digo que no es gotilla, es lo que es pecho señora miren ahí le estamos aprimiendo la naranja para que la carne quede totalmente limpia y sabrosa sobre todo naranja agri aquí dulce está haciendo ese trabajito la frena señores la cuñada ya va a empezar más el ajo para sazones de carne sancocho dominicano mire tú esa uyama se la vamos a echar mi gente ay papá señores aquí el pecho de vaca lo vamos a lavar con vinagre para que quede nítido y ahora miren cuánto ajo regalanos un like y ahora miren miren qué bonito es el pecho vea mire 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 a bajito con vinagre y le vamos a echar un agrito de naranja para que sólo entone bien mi gente y ahora miren la carne de cerdo ya está limpia y aquí estas mujeres siguen en el paso de preparar este rico sancochito mire venga venga mi gente para acá sabor dominicano mire mi gente vamos a ponerle el ajo esto es lo que va a entonar esta carne mi gente y ahora mire aquí le pusimos un licuado de ajo más ajo cebolla y cilantro orégano y eso está con un olor en mi gente y ahora la cuña va a empezar a mezclar todo esto mire mire señores ya 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 hay bueno la cuña está tirando el arte hoy mi gente mire mire ahí la cuña agarra esa varilla mire este caderito es que vamos a hacer de sancocho esta cosita cuñado deje como un poquito mire señores seguimos mezclando mire 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 salecita señores para seguir donando la carne ar прос change mire 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 lembre mire 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 mar pis eso y esa vaca prieta que divide la regardless señores que mando le hay un poquito de azúcar para darle un colorcito único a esta caenita no vamos no hay señores oiga oiga ay mira 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 bueno señores pusimos ya adelante ahí el pecho y la carne de cerdo pecho de vaca los seguidores que nos dijeron el otro día que lo hicimos guisado que era bueno un sancocho ahí está señores hoy y el fogón de la cuña ardiendo y ahora aquí dulce ya va a empezar a pelar los víveres si ven poco víveres que decidimos echarle más carne que vívera mi gente así es dominicano qué color tienes tú ya está bonita así buenas tardes buenas tardes bien estamos en el campo esa paila es la parte de la para el sábado en octubre voy a comprar una hamaca para cuando yo huevo por aquí me llamaron una hamaca señores la cuñata faja con esa paila mire mire cómo vamos mire cómo vamos oiga 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 señores cómo suena ese cadero señor y lo que se encarga de darle el color bonito a la al sancocho las aguyamas señores huevo y autía eso lo venden como el oro aquí está carísimo de verdad que no entiendo el por qué pero lo que siembran son los que saben y autía de huevo señores y ahora esto tiene un olor aquí que tiene está en la cocina abierto está inundado huevo huevo y y papel algo en panes que a mí me gusta tiene un filtro ese cuchillo va a tener que mandar algo a que le suba y que hora es no, bájese bájese no, bájese no miren, miren miren que colorcito está cogiendo esta carnita ay, 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 señor oiga compañenos a comer un poco de sancocho sancocho dominicano, mi gente ay, 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 ay creo que es el mismo color de pasire buen día buen día buen día un banco que busque un guacal bueno, como está usted para que se siente, como está usted viejo ministro ministro y esto de punto se lo ha hecho o no si ahora es el sazón después va para adentro cuando la carne miren, 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 miren señores, así vamos con los bíveres miren ya dulce está ahí en la última fase pelando los plátanos miren, miren, señores el caldito que ha botado esa carne eso es lo que aventó bien, bien, bien el sancocho lo vamos a dejar que ya bote los huesitos ahora la cuñada va a picar los bíveres para la bájalo yo lo pico de esa forma si ustedes lo pican de otra forma bueno, pues ustedes lo hacen así pero aquí lo picamos de esta forma eso es yautía de huevo, señora, le dicen así Gracias. Yucca, señores, yuca. Gracias. Ahora su es Youtia Coca. Algunos le dicen, creo que mandioca, Youtia Coco. En mi campo la conocemos como Carioca. Miren. Pipiota. Pipiota también le dicen. y la reina del sancocho la ullama la cuñada no come sancocho no le gusta y ahora y dulce le está poniendo unas naranjas para cortarle la mancha a los víveres y lo vamos a lavar con agrio de naranja y en su casa ahora miren 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 qué color hay señores vea sancocho dominicano cuña peso está botando los huesitos vea vea como bota los huesos mi gente es blandita que la vamos a dejar esa carne y lo vi veré aquí mi gente haciendo tú y no vean señora miren ahora vamos a intensificar el sabor eso es costilla ahumada vale sancocho dominicano señores gracias 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 ahora le vamos a echar esa soncitos ahí vamos a enseñar ya la carne está blandita y vamos a proceder a meterle los demás ingredientes Yuli tiene un ají gustoso, puerro y recao. Y el famoso ditén o tomillo. Esto da un sabor delicioso. Lo vamos a poner así entero para cuando guste todo el gusto, todo el saborcito se lo sacamos. Yuli tiene un sabor delicioso. Yuli tiene un sabor delicioso. Yuli tiene un sabor delicioso. Espérate wey, pero no la van a jodgar. Ven, 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 ven. Ya vamos a echarle los víveres. Sí señora, pues ya casi va a comenzar a hervir. Ya la cuña ahí le está echando los víveres. Yuli tiene un sabor delicioso. Yuli tiene un sabor delicioso. Yuli tiene un sabor delicioso. ¿Huele, cuña? Ay, cuñao. Ay, cuñao. Ay, cuñao. ¿Le prendan los abanicos? No, ¿no quieres. Haga. Haga. Si colisiones. Esto ayuda a tre... Te ayude listo. Te ayuda a sacarlo. Pero dile que es un chinguesel sin ella. Bueno. Esto le tendré muy bien. Cliccate. Ajá. Cliccate bien. Cliccate bien. Cliccate bien. y ahora miren ya que ahora vamos a habilitar el otro fogón la otra hornilla si vamos a prender la otra hornilla para freír la longaniza y echársela echársela de sancocho mi gente mire 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 qué bonito va eso y ahora vamos a freír con un poquito de manteca longaniza criolla para darle un saborcito más intenso a este sancocho ah ah a a a a a a a ¡Gracias! pero fíjeme de España ya que ya no conozco Europa fíjeme de España y guarda bien pero bueno que ustedes le dan que ya no No, no, no. ¿Vale? mire mire señora y longaniza mire 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 estamos retirando un poco de grasa mi gente de la que va botando la carne Bueno, la organiza criolla, señores, miren, miren. ¡Gracias! señores miren qué colorcito va cogiendo ese sancocho mire 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 ay papá y ahora fue que empezó a hervir de queso víveros lo empiezan a espesar señores vamos ahora a hacer el arroz porque un sancocho sin arroz eso no se come mi gente mire mire todavía está guau te verá cuando se empiece a espesar es que cuña sí sí mire 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 está guayito todavía no voy a ver con los más bonitos no voy a ver no 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 Miren como va el Sancocho Y la cuña va a poner Y el arrocito blanco Miren, miren que colorcito Lleva ese Sancocho Vea, vea, vea Y ahora la cuña La está desbaratando ahí Algunos de los víveres Para empezar Ay, señores Miren, miren, miren Sancocho dominicano Mi gente Miren ahora ahí le estamos bajando una yauta a este sancochito mire 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 rico mi gente blanco para el sancoche y Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Miren lo que tenemos aquí mi gente, longaniza criolla, un aguacate y guineo maduro. No se puede perder esta comida mi gente. Esta longaniza mi gente la ponen a secar al fuego, no al sol. Por eso estas tienen un sabor rico y un olor. Vamos a sacar la vija para ponerse la comida, en nuestro país la conocen como achote, nosotros aquí la conocemos como vija. Y empezamos mi gente, vamos a freír nuestra longaniza. Y empezamos mi gente. 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 cucharadita y 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 que no se pierda este video suscríbase dele like y déjanos un comentario ayúdanos a seguir creciendo pero junto a ustedes y 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 ponemos nuestro calderito otra vez para empezar a cocinar Señores, miren, aquí tenemos el aceite Que es donde sacamos la abija Mire que colorcito Tan bonito Seguimos el ajo El aceite de pandilla Wow Yo, Lord, bien, que ya Ahora vamos a echar la longaniza para que esto se entone. Ponemos una pizca de sal. Esto va a quedar delicioso, sabroso. Ponemos el resto del agua. Ponemos una pizca de sal. 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 ¡Gracias! 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 Aquí, tenemos un poco de aceite de la misma elonganicia ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponemos un poco de sal a nuestro repollo para que se vaya en lo que la ruesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos a sazonar nuestra ensaladita de repollo, mi gente. Un poquito porque casi ninguno come. Un poquito de sal. Un poquitito de vinagre. Y un chorrito de aceite, una tapita. Traiga su plato, mi gente. Traiga su plato. Un poquitito de vinagre. Un poquitito. Un poquitito de vinagre. Un poquitito de vinagre. señores, todo dominicano se ha comido su arrocito con guineito maduro miren que bonito mi gente y hasta aquí nuestro video miren esta comida de hoy miren, miren mi gente que bonita esta a que le apetece un poquito, a que si esto esta delicioso que cuñada que me meto poquito para aguantarme con este poquito a que llorarse a que le apetece un poquito a que le apetece et quale a que le apetece un esempio a que le apetece un躯 a que le apetece un visão ¡Suscríbete! 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 Mi gente, dígame si no le apetece un poquito. Pero un olor. La vamos a retirar, mi gente. Solamente le hemos mareado un poquito. Mire qué bonito, mire. Le vamos a echar otra naranjita. ¡Suscríbete! ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es su canal, recordando la vida del campo. Mi gente, hoy vamos a hacer unas lentejas guisadas con arroz blanco y un lomo de cerdo. no se lo pierda que va a estar buenísimo muchas gracias a los que estaban orando por mí ya me siento muy mejor gracias señor que hay señores agradecemos de verdad lo que se preocupaban bueno lo que se preocuparon más bien por la salud de la cuñada ya está mejor como ella dice y acá estamos ablandando las lentejas mire la ley suscríbase al canal déjeme un me gusta y dígame desde donde nos ve se ha faltado y así ok y y y o Y ya lo alcanzamos Y ya lo alcanzamos Y ahora vamos a hacer el sazón de la lenteja No se pierda este video Mi gente No se pierda este video No se pierda este video No se pierda este video Mi gente Ahora vamos a majar el ajo Lo que no le puede faltar Ni a una bichuela, ni a una lenteja Ni a una carnita Mi gente No se pierda este video Vamos a empezar a sofreír el sazón Vamos a sofreír el ajo ¿Qué olor mi gente? Un olor sabroso Un olor sabroso Ahora procedemos a echarle el sazón Miren Miren mi gente Para que coja el colorcito bien bonito Y ya no se pierda este video 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 Vamos a echar otra naranjita y esto tiene un olor mi gente pero un olor mire que bonita está quedando esa lenteja rica, sabrosa y ahora ya la coña va a apiar la lenteja ya está, vamos a poner ahora el arroz mire que preciosa quedaron esas lentejas un colorcito bonito ahí de la habichuela mire, mire, mire ay, señores vea lenteja criolla vamos a picar un poco de cebolla para ponerle al arroz para que quede con un gustito mi gente el arroz blanco con una cebollita bien frita sabe sabroso ponemos un poco de aceite para sofreír la cebolla aquí le ponemos la cebollita dejamos que se sofría bien para que bote todo el gustito vamos a ponerle la sal y el agua a la papa mi gente vamos a probar la lenteja porque esto tiene un olor mire, sabroso esto huele, mire que la boca se hace agua mire, mire está rica sabrosa ahora vamos a proceder a lavar la roja luego lo echamos yo quiero un olor con esa cebollita bien rico y 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 ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ponerle sal y pimienta a nuestro lomo de cerdo para proceder a hacerlo. Le vamos a hacer un escabechito por encima. No se lo pierda porque esto va a quedar buenísimo. Vamos a ponerlo en el plato. Lo dejamos ahí un ratito para que se vaya penetrando la sal y la pimienta. Vamos a hacerle ahora un escabechito de cebolla y tomatito al lomo de cerdo, mi gente. Y nog phase 15 de de del samaalter. ¡Gracias! Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ponemos un chorrito de aceite, mi gente para empezar a sofreír nuestro lobo rodaje ático agar roya Ponemos un poquito de vinagre Y un poquito de sal Gente, esto tiene un olor Te damos la vuelta una vez más Wow, mire que colorcito está cogiendo Fijas de agua No. 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 este sonido mi gente el sonido y el olor que hay aquí el abuelo el abuelo el abuelo mire el colorcito mi gente doradita ahora vamos a retirarla mire que bonita mire 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 ponemos la cebolla con el tomate mire 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 mi gente, con el colorcito de la carne, mire, y un olor, esto va a quedar sabroso, rico mi gente, la vamos a retirar mi gente, solamente le hemos mareado un poquito, mire que bonito, mi gente, ya vamos a servir, mire esta lenteja, mire, wow, mire, 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 mi gente, traiga su plato, su cantina, lo que usted quiera, pero traiga su plato que vamos a comer. mire mi gente, mire, mire que bonito está esto, la cebollita, mire, a los amantes de la cebolla, mi gente, dígame si no le apetece un poquito de esta lentejita, mire, 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 mire mi gente, mire, mire, hasta aquí nuestro video mi gente, suscríbase y denle like. ¿Qué vas a comer, cuñado? Aguantaba, cuñado. Oiga, y sabroso. Esto está muy bueno. Las personas, pues, que desean colaborar, los que nos han ofrecido colaborar, pues ya vamos a empezar, porque necesitamos cemento, varillas, blog, arena y mano de obra. Él es el maestro de la base, junto con su hijo y dos personas más. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Mi gente, hoy le traemos unas mollejitas, mire, la vamos a hacer al cardero, no se lo puede perder, y vamos a hacer, mi gente, las habichuelas más sabrosas. Usted sabe que usted la ve aquí en nuestro canal, recordando la vida del campo. Son para guisar nuestras ricas habichuelas. Aquí estamos, mi gente, cortando estas mollejitas. Mire, qué bonitas están. Y mire, las verduras, o el sazón, como le decimos nosotros, qué bonito. El ají, la cebolla, el tomate, el ajo. Lo que dirá el toquecito bueno a la comida. También, vamos a ampliar nuestra bella. Bueno, también. Aquí estamos. Vamos a ampliar nuestra bella. Y ya tenemos una bella que hiciera la bella pasada. ¡Suscríbete! 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 todo lavado y el toque 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 agrio de naranja hasta ya oiga oiga mi gente el sonido que a todos nos gusta esto huele señores a lima señores que dejarlo ahí que se sofría me anda que bote ese saborcito ahí ustedes saben que la comida fogón eso queda eso es inigualable no hay estufa que se le pare a este fogón mire señora vamos a empezar vamos a mezclar vamos a mezclar mi gente mire 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 ay señores señores miren para empezar la hay que machacar los granos para que se vaya pesando ahí mire 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 son no dedicadas que la vamos a licuar no 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 con dos cucharones es el truco hay señores de ver a eso ahorita con ese arrocito habichuelita por arriba con mollejita el cardero señores no se pierde este vídeo suscríbase denle like y déjenos en los comentarios desde donde nos ve tira mucho humo la leña cuñada esta leña está caribe mi gente y vamos a lavar nuestra mollejita mire ya la tenemos picadita ahora vamos a sazonarla vamos a echarle un poquito de vinagre para que queden bien limpiecita y ahora miren este vinagre lo hace la cuña eso es de naranja agria y tiene ajo orégano cebolla y ella lo deja que se fermente hay un par de días eso sabe riquísimo usted lo puede comer con lo que usted quiera ese vinagrito mire vamos a sazonar la mollejita ahora señora y ahora y 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 ya hay vinagre a esas habichuelitas mire mire qué bonita vea y eso señores que todavía hay que falta que ya se espesen de verdad vea la más sabrosa sin duda mi gente están invitados venga para acá para que la pruebe con arrocito blanco señores un ingrediente que le da un sabor riquísimo intenso a cualquier comida cilantro o recaído como le decimos aquí en nuestra república dominicana mire mire ay 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 sazones criollo y lo que no puede faltar el ajo mi gente esto es lo que le da el toque especial tanto a las carnes como las habichuelas y las cremosas señores mire 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 venga cosa muy bonita vea ponemos un poquito de orégano y un poquitito de sal y y y y y y y y y el gardero de la mollegita ya está puesto y y oigan como son las habichuelas oigan y y y y y y y y y ya le pusimos el ajo y ahora mezclamos y el toque mágico señores y vamos a ver las habichuelas ya miren 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 qué cosa más bonita y señores mire ya 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 y queremos cita el cardero del arroz señores y 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 6 5 y ¡Gracias! 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 y ¡Suscríbete! Y echamos el aromigente. Bueno, señores, los sazones están botando el butico su sabor. Miren, 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 así van las mollejitas, mi gente. Ustedes verán cuando eso coge el colorcito de cadero. Bueno, señores, ya los vamos a tapar. Vamos a buscar las hojas de plátano, mi gente. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Mi gente, y hoy vamos a marear nuestra hoja para que le dé un saborcito más criollo y más a campo, mi gente. Miren. ¡Gracias! 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 Así que las personas pues que desean colaborar, los que nos han ofrecido colaborar, pues ya vamos a empezar porque necesitamos cemento, varillas, blog, arena y mano de obra. Él es el maestro de la basea junto con su hijo y dos personas más. Así que se lo vamos a agradecer. Aquí está la cuña, que espera en su casita como hemos dicho también. Esa casa ahí donde ellos viven no es de ellos, entonces deben desocuparla ya. Es una casa que está muy deteriorada y nada mi gente, vamos a seguir para adelante haciendo la obra. Así que el que pueda colaborarnos pues se lo vamos a agradecer, ¿eh, cuñao? Bueno, gracias. Y a seguir comiéndonos algo para aguantarnos. Así mismo para aguantarnos. Es el maestro Papo, quien vino y midió la casa aquí y vamos a meter mano mi gente. Así, señor. Yo puse nueve metros de arena, no sé si esa cantidad usted la puede traer, porque como quiera usted va a tener que echar el piso. Y ese piso se lleva arena, la que quede, quiera para el piso. Ok, señores, acá tenemos el maestro, nos está explicando. Se necesita, acá maestro, ¿cómo es? En cada línea 150 bloc. 150 bloc. Serían 600. 600 bloc. 200 bloc del baño. Sí. Ok, nueve metros de arena, tres quintales de varilla. Tres quintales de varilla. 40, puse 40, pero son 50 fundas de cemento. Ok, 50 fundas de cemento. Cuatro. Ese cemento es solamente para la edificación sin el piso. Sin el piso. Perfecto. Pero yo le estoy poniendo un asimilado, pero que puede faltar. Falta. Ok. Cuatro libras de alambre picado. Ok. Dos metros de grava. Ok. Eso es total. Ok, así que señores, ya saben, vamos pues a colaborar. El cuñado, el cuñado, sus hijos. Gracias. Y para que vivan en un hogar digno. Y gracias de verdad por el apoyo. Solamente le pedimos que nos compartan el video. De verdad que sí. Gracias. Vámonos por la cocina. ¿Y qué切as rojo de alambre? A ver si puso el piso. ¿Quién? Señores, miren, miren cómo van las mollejitas. Ya vean. Miren qué color. rico hay señores mollerita el cardero mi gente y hay mucha gente que no las comen porque son finos nosotros en el campo no dejamos pedir nada del pollo ahora vamos a ver cómo va el arroz ay 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 señores olorcito a campo mera 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 ay papá a humadito mi gente mera 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 ya está coña ya está y oiga la mollejita como suena con un poquito de agua y que el cadero vaya soltando su saborcito su colorcito señores ya vamos a servir ya está coña ya estáα empresas la cremosa señor la cremosa ay 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 ayay yay 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 yayy yay 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 un poquito señores para el maestro, vean una cosita que el maestro casi no come, no tiene apetito como un poquito ahí maestro, una cosita, pero esto está bonito, bien bonito, y sabroso, y esto está muy bueno y esto está como va, mi gente traiga su plato, traiga su plato que ya la comida está miren señores, miren, 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 qué cremosita mi gente ahora miren, miren, la mollejita del cardero, vean, ay señores y esa para quién es para quién señor el hombre de la famosa frase se va a comer un poquito ahí bueno está sabroso señor y así quedó esta comidita de hoy mire mire hay señores que se mantenga caliente helado del fogón a bichuelas criolla mollejita el cardero con arrocito blanco suscríbase y dele like al vídeo que llevamos aquí rica pero un guayo de lo tradicional con un pedazo de de ojelata miren mi gente eso hay ajícito picante le echamos la paza bonita que está bueno y la va a disfrutar señor la frase de ella como está deliciosa nos dice doña angela que sirve para la limpieza de las mujeres para los quites de los barrios barrios poliquísticos se nos pegaron demasiado y miren qué cosita más preciosa hay wow color del caldero tapada con hoja de plátano señores que tal bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo mi gente hoy estábamos acá en el municipio de juan tomás perteneciente a villamella santo domingo norte y vamos camino donde doña angela hacer una arepa de maíz en el fogón así que no se pierde el vídeo dale me gusta y suscríbase a nuestro canal señor y aquí llegamos donde doña angela que nos va a hacer la arepa una arepa criolla de maíz así que no se pierde el vídeo suscríbase al canal y dele me gusta bien señores pues iniciamos ya agua ya el coco para hacer la arepa pero un guayo de lo tradicional con un pedazo de de ojelata cántaro de eso de lata de aceite vamos a hacer aquí en el patio ahí vamos a juntar el fogón y aquí están los otros preparativos las aguas no van las aguas estaban aquí Julia ahí no va a asistir bien ahí tenemos leche evaporada azúcar clavo canela pasa no es moscada o ene moscada como la conocemos aquí en república dominicana y malagueta y malagueta aquí está la harina de maíz la harina de maíz y la mantequilla mantequilla lleva suficiente mantequilla doña angela si se le echa un poquito para que tenga su bracita y quiere suave si le echamos también leche de vaca que la tenemos ya en la nevera la vamos a buscar ahora ok y uno como estamos aquí en el campo le echamos su lechita de vaca pero usted le puede también echar otra leche de cartón si usted prefiere si no consigue la de vaca no la de vaca da mejor sabor si queda más buena por eso es que le hacemos así con coco guayao nada de que de eso no la leche de coco procesada no no guayao guaya pum señores pues sigan este proceso así mismo de acero señores lo estamos haciendo aquí debajo de una mata de tamarindo miren que verde preciosa esta mata chiquita 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se va a prender el fogón, señora. Así es, mime. Esperamos que la lluvia, pues, nos deje hacer eso, porque está un poco nublado. Estamos al aire libre, ¿eh? Así es. ¡Bихa! Reparar nuestra share, ¿verdad?, es. ¡Suscríbete! ¡Ayúntารwe... ¡A 우리 총 twoders! ¡Vamos, profesor! ¡Has we went w훈 know! ¡Has we went w난! ¡Gracias! Bueno señores, vamos ahora a exprimir el coco Ajá, el coco ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante ¡Vamos! Ahora, voy a poner un tabal子 Cuando ya lo voy a poner, voy a poner un tabalco De ahí lo ponen Eso es lo que le des toque a la arepa Ahí sí, lo ponen ¡Ay, sí! Lo ponen Se quete criollo, ya usted sabe, deliciosa, nada de químico, todo natural. Así es. ¿Ese guayo lo hace usted misma? Ajá, eso coge un clavo y un martillo y a picar. Ya usted sabe, varias horas picando. Picando nuestro guayo para hacer nuestras arepas. Entonces ya guayamos el cojo. Ya retiramos todo esto para seguir en el proceso. ¡Vamos! voy a disfrutar natural también nada eso de que no me estaba guayaba ni nada de eso, todo natural. ¿Cuánto tiempo tiene usted haciendo arepa? ¿O sabe más o menos hacerlo? Yo tengo 15 años preparando arepa para vender con pedazos, entera. Ok. Sí, mayores pequeños. 15 años de trabajo de arepa. Ok. Acabamos con eso. Entonces procedemos a instalar el azúcar. Tenemos aquí 2 libras de azúcar para 3 libras de harina. Le echamos la paza. Por aquí tenemos la mantequilla. Le aplicamos 2 cucharaditas de mantequilla. Ok. De comer. 2 cucharaditas de mantequilla de comer. Taza. 3 cucharaditas de mantequilla de comer. Taza. Un poquito. Y sal. Está bien. Esa es la leche evaporada. Esa leche de gota que va a ser esta. Entonces aquí tenemos nuestra leche de coco que se la vamos a poner también. Producida de coco. Coco guayado. Así es. Nuestra leche de vaca. Tenemos 2 botellas. 2 litros. Ok. El proceso está bien adelantado. Entonces procedemos con la harina. Vamos con un cuchillo. Vamos con un cuchillo. Vamos con un cuchillo. Para quitar la caca del yerno. Está bien. Gracias. Contra harina de maíz más solta. No te lo hago allá, ahora estamos. yo llegué a hacer lo de guayao quedaba más rico como hay guayao eso es más yo como que esto me lo soñaba siempre me ponía a hacer cuando yo esté grabando y mire cuando yo esté grabando para las redes mis arepas incluso yo hasta he hecho mi dulce y lo agravarlo subido sí pero yo pensé que estaba más lejos la grabar eso eso es una carita de limón al gusto te lo pone bien bueno cosas naturales con los viejos antes hacían surepas con cacareta limón y me enseñaron allá para mi abuela y lo más lejos de tener yo que iba a grabar tan pronto así los señores lo que deseen arepa como se llama esta localidad aquí y doña ángela cuanto más porque aquí se llama cuánto más de maría reportería como es la mantequilla que queda ahí y la harina que todavía está entera porque seguimos procediendo moviéndolo hasta que todo se deba se deba se deba se deba perdón entonces montarlo aunque pero ya eso está bueno bueno al punto no lo miren una tremenda arepa así que ya saben viajero el número lo vamos a colgar ahí en el vídeo aquí están y pueden llamar cuando vayan camino para el aeropuerto doblan no está tan lejos de la autovía que conecta a las américas y ahí vienen a buscar su arepa la encargan con tiempo si procedemos a subir el caldero bueno vamos para el fuego aquí estamos con las arepas ya me 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 se Apaga la canina Apaga la canina Y el clavo Hervido Un rico olor que tiene Vamos a echarla El clavo y la canina Y la malayita No se la encuentren Cuando se la están comiendo Huele rico rico Señores Vamos a poner otro poco de agua Donde una enjuagadita Y esto aquí No se la encuentran No se la encuentran No se la encuentran No se la encuentran Entonces ahí se mueve hasta que se especie. Sí, hasta que se cuaje. Ya cuando estén viendo, ya le procedemos a ponerle la tapa. Ponemos una hoja de zinc con un poco de leña de esa misma, que por eso le puse más. Para que ya esté prendida y se la ponemos arriba. Ok. ¿Y cuánto tiempo ya luego de ahí durada? Como nosotros no tenemos hornos inteligentes, si es natural, nosotros no la va mirando. Ok. A ver cómo tiene el color y todo. Perfecto. Cuando queda doradita por arriba. El mismo dorado que tiene arriba, tiene que tenerlo abajo también. Ok. Y ya. Cuando hay un lucho en un tiempo, pues ahí hay quien puede mirar algo. Ya. Observar el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Asir! ah todos los ají sobre la miren mi gente, eso hay azizito picante, eso es hacer vinagre, si con eso se hace picante, así vinagre picante, y miren que cosita más preciosa hay ahí. ¿Tranquilito? Sí, él está posando callesito, porque venga, porque muere, por eso está mal. Señores, ya la arepa está, casi para acá. Mira, está cuajando ahí, o cortando, que ustedes lo dicen. No, cuajando, cortando el dulce de esos dulces. Mirenlo ahí, mi gente, ya se está cuajando la arepa. Ya está, ya se procede a ponerle 5, entonces ya tengo un, está aquí. Vamos a proceder a quitarle esto. Y ahí le vamos a sacar a qué cara de limón. Ahí tenemos una. Ahí está. La otra se nos perdió. Vean la otra ahí. Y ahí ella quedó con el distrito del limón. Con el toque. Ya se está cuajada acá, su señor. Tiene que tratar de que no le quede, que a mucha gente se le queda entera. Con grumos. Con grumos. Con grumos, porque no le da. Hay que darle fuerza, acompañada a dos manos, si la harina es grande. Ok. Si es pequeña, tú lo haces con una mano, pero si tú ves que tienes que buscar una segunda opción, cogerla dos manos. Ok. Como yo ahora. A mucha gente le queda muy, le queda dura. Porque le echamos con la leche, no la aplican en la tequila, no la aplican en el agua necesario. Yo vi que le falta agua y viene, vamos a proceder un poquito de agua. Vamos a ver el aceite para que le quede arriba. Que ese poquito de aceite que le vamos a poner arriba es para cuando. Se le ponga el fuego. No, antes de. Porque como vamos a dejarla ahí mismo, le vamos a buscar el caldero. Ok. Para que pueda salir fácilmente. Perfecto. Así. No hay mucho. Una cosita que uno pueda retirar, ¿no? Sin problema. Cuando esté. Un poquito de aceite. Para que no se pegue la vía. Ok. Vamos a cortar una hojita. Ahí, doña Ángela. Va a buscar una hoja de plátano. Sí. Para tapar la arepa. Para hacerla natural. Esa hojita le da un tope bueno también. Ok. Hoja de plátano. Es bueno ponerse la de plátano. Porque hay una de desrulo. Que son como duras. Y eso. Que ya tienen el mismo sabor. Ok. Se la ponemos arriba. Y luego le ponemos entonces. La otra tapa. Vamos. Voy a poner un jalito por aquí. Porque cuando están ahí. Los palos. Oye. Ya sé que haya pasado algún pájaro. Entonces. Vamos a ponerle la hojita. Si le ven. La hojita de plátano. Y vamos a tapar aquí. Se nos quema la arepa. Oye. Vamos. Vamos a ponerle la hojita de abajo. Y se lo ponemos arriba. Parte. No todo. Ustedes ven. Para dejarle a fuego en ambos lados. por eso le pusimos mucha leña ahorita para comer de esa misma leña ponerla arriba y ahí nuestras taripas están tapadas y ya nos quedamos siempre en observación el fuego abajo no le parte y arriba tampoco señores pues ahí está la arepa ya tapada con fuego arriba y abajo candela arriba y abajo si es bueno vamos a esperar unos cuantos minutos para ver cómo va ok excelente mira estamos aquí al aire libre en el campo y desviamos la lluvia no no así es está un poco nublado y fresco pero aún no ha empezado a caer el agua ya si si a la Señores miren, esta mata nos dice doña Ángela que sirve para la limpieza de las mujeres, para los quites, los barrios, barrios poliquísticos y es muy buena para la fertilidad según ella nos dice. Él no fue al médico nunca y dijo que no, que no iba a ir para el médico porque Dios le dio una palabra y ella iba a esperar en esa palabra y ella sí, Dios te dio la palabra pero camina para el médico, no, él prefería dejarse de ella, son casados porque son cristianos los dos y no ir para el médico y así mismo esto lo hizo y ahí tienen el nombre. Gloria a Dios, pero fue un pleito fuerte porque ella siempre decía, porque tú no quieres al médico, no se sabe si tiene este problema porque yo estoy bien y él que no, que vamos a esperar en Dios. Y mira, ella tiene dos años, va a sentir. De día a día. Entonces, eso ayuda a otros que puedan esperar también. Claro. A él también le pasó lo mismo durante años también esperando y siempre la esposa decía que era el esposo porque las mujeres siempre vamos a los médicos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, vamos a reforzar esa oración, usted va a seguir haciendo su remedio, pero reforzamos la oración y la busquen en Dios y Dios le va a responder. Amén. Y no se queda con lo de nosotros. Amén. Cualquier día me llama a Cielo, pero ya, ya estamos esperando. Amén. Te lo voy a esperar, esa es la mujer. Amén, sí, sí, eso es así. Yo estuve hablando una vez con un joven que no tenía hijos, yo fui a arreglarme los pies y lo vi ahí y le dije, ay, yo no tengo hijos, qué sé yo, qué. Entonces, digo, Dios te va a dar tu hija. Ahorita ya la vía viene y así me llegó todas las nubes que están viendo. Ya la niña tiene un capo. Y un olor que tiene. Échale. La arepa está todavía blanca. Mira, señora. Como vio esta blanca, le falta fuego. Sí. Le falta candela. Miren, mi amiga, pero a mí los muchachos me salen, doña, que no comió mares para que usted dejo de vender. Hágalas arepa, tráigame. Ahora, para tiene un olor y una pinta que tiene. No, te verás. No es para yo darle espama, pero la gloria de Dios está de trescientos, una entera. La vienen a encargar aquí. Allá arriba, yo hago hasta ocho fundas. No es el calderito, no. Caldero grande. Ya. Claro. Caldero grande. Está abajo de la ropa, ya. ¿Cuál? De mi cama. Calchicha le puso toda la ropa, que él no sabe que está mal. Bueno, señores, ahí tenemos un horno preparado. De eso, le tiro del campo. Así mismo. Fuego arriba y fuego abajo. Fuego arriba y fuego abajo. Miren que tremenda agua. El dulce de esto es muy bueno. Y el agua de agua para los nervios. También algunos dicen que sirve para los riñones. Segura la presión material. Regula la presión material. Dice, no es de la vida del campo, es saludable. Bueno, señora, vamos a ver cómo va la arepa. Ya está impactando casi mentes. Vamos mirando. Mire qué colorcito más bonito va cogiendo. Mire, mire, mire. Ay, ay, ay. Soltar para chocolate, paté. Wow, señores, mire. Para café con leche. Bonita que está. Wow. Ya es ahorita, en dos, tres minutos, ya está. Gloria a Dios. Delicioso. Bueno, señores, están empezando los truenos. Están medio nublados. Pero ya la arepa casita. Ya eso antes de este agua se sale para estar. Sí, ya puede empezar a llover cuando quiera. Je, 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 je. Le voy a poner otra aquí. Y ahora ahí le vamos a poner otra hojita de plátano. Ahí, Dios del cielo. Mire qué cosa más preciosa, mire. Y le vamos a seguir dando color. Así mismo. Mire, la sierva aquí ya mareó la hoja de plátano. Sí, porque se la puse sin marear y ahorita se quemaron. Entonces, yo no la mareé un poquito. Y así no se queman tan pronto por el caliente. Y así no se queman tan pronto por el caliente. Sí. ¿Cómo va? Está por llover, mis amores. Vamos a ver cómo va la sarepa. Ay, esto está casi ya. Ya sí está cogiendo el colorcito. Casi está como es. Miren, miren. Son casi talla. Vamos a darle un 90 minutos más. Miren. Estamos acá en la localidad de Juan Tomás, una casita de madera. Señores, eso es trueno, va a caer un agua. Señores, miren, estos mangos le dicen mango de alibra, miren qué tremendo mango, vea. Vea, este es más grande. Hermosísima esta localidad, mi gente, muy verde, de verdad, con gente muy, muy amable. Vea esta finca, qué bonita. Hermosa esta finca. Vamos de regreso, señores, a ver. Miren el fuego allá donde se ve. A ver cómo va la arepa. Miren qué bonito usted, ese patio. Ahí. Regresamos donde doña Ángela. A ver cómo sigue la arepa. Un campo muy fresco, de verdad que sí. Un campo muy fresco, de verdad que sí. ¿Qué tipo de agua no puede hacerlas? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, lento, lento, sin negocio porque como es para apiar la noche y eso te ve. No, ese colorcito que está quedando está bonita, miren, 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 doradita, miren cómo se está poniendo. Es que ahí es que ya se roba el show con su color, entonces usted la veja blanca sería una harina normal, esa que usted cocina en su casa y se la toma. Señora, miren, esta es una matita de orégano. Ese orégano que utilizamos siempre en la comida, que se pone a secar, miren qué precioso está este, miren, hermoso y acá hay una mata que yo siempre veía desde niño, incluso mi mamá tenía de esta sembrada en el patio de la casa y la cierva maíz se llama coroto. Coroto le llaman. Entonces hay una técnica para sembrar el orégano. La mata de orégano. ¿Cómo es, mamá? Sí, que es el efecto. Usted procede, coge un tarro con tierra, miren cómo está ahí con tierra, coge una rama de esa y la baja así, hacia abajo, en su mata con tierra y cuando ya usted cree que ya está prendida, que tiene raíz, entonces usted procede con una tijera y la corta y ya tiene su mata prendida de orégano. Ok, eso es como usted coger una extensión de una mata ya para pasarla. Si en vez de usted cortarla y plantarla de una vez, usted lo que hace es que le corte un poquito, la mete en el tarro, la deja ahí unos días, que eche raíz y luego la separa de la mata. Y ya tiene su mata prendida. Ok. Miren, señor, una nueva técnica a los amantes pues del orégano, porque el orégano es primordial para sazonar carne, todo tipo de carne se puede sazonar con orégano. Así es, pues seguimos, señores, monitoreando la arepa que tiene ya el fuego y estamos en los toques finales. A la hora que usted quiera, venga sin pena. Miren, señores, vamos a ver, vamos ahí, papá. Miren, miren, vamos a quitarle la hoja. Ya esto está, qué delicia. Mirenla ahí. Miren qué bonita, miren, señores, vean. Wow. Miren. Eso está bonito. Entonces, ahora tenemos que esperar varias horas para sacarla de la paila, para que no se desbarate. Vamos a hacer el proceso normal, como se hace siempre. Vamos a esperar esas horas y usted verá cuando partamos esa arepa, qué bonita. Así que suscríbase al canal, estamos acá en el patio de doña Ángela. Así mismo. Una mujer de Dios. Amén. Saludos de Dios. Y estamos acá, pues ella nos colaboró en esta receta, una arepa tradicional, aquí en Juan Tomás, cerca de Villamella. Sí. Calle La Victoria. Calle La Victoria. Todos, señores, una localidad muy humilde. Acá de. De Juan Tomás. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí vemos que hay un puesto de mango. De lo que le dice mango de Alibra. Y seguimos mostrándole. Este es el hermoso entorno, señores. Ahí cayó un mango. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si lo encontramos. Los otros son caídos. Este parece que cayó reciente. Pero está un poco agolpeado. Hay mucho mango por aquí. Señores Y miren que preciosa quedó esta arepa Así mismo Ya la vamos a sacar Y usted verá No se preocupe Dele para allá Es muy grande Vamos con una cuchara Vamos con una cuchara yo Ok Se nos pegaron demasiado Ya debe pegar el paso Se pasa que abajo se estaba gelando Oye Señores ya si quedó nuestra arepa Miren que preciosa La sacamos Así por parte Porque abajo se estaba pegando un poquito Pero eso está sabroso Sabrosa está Así que no se pierda el video Suscríbase al canal Miren La textura Hermosísima Rica Ahora vamos a disfrutar de ella Con una lechita Está allá en la cocina Miren Wow Color del caldero Tapada con hoja de plátano Aquí en el patio de la hermana Ángela Le hicimos señores Así que hermana Ángela Un millón de gracias A ustedes O sea el señor bendiciéndola Igual que a usted A su familia Y agradecido de conocerla De verdad que sí Igual, igual Gracias por su atención Gracias Bueno, Juli la va a disfrutar señores La frase de ella ¿Cómo está? Deliciosa Señores, será hasta una próxima Así que Siga este video Arepita Creo que no sé dónde estamos Pero Arepita ¿Cuánto más se llama? En cuanto más ¿Qué llevamos aquí? Arepa ¿Qué llevamos aquí?